hola 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 qué tal bienvenidos a mi canal para los que no sabéis yo soy apolo a los que recién va llegando aquí ya sabéis que tengo un canal donde hago reacciones de sus comentarios a temas musicales a bandas agrupaciones todo lo que te guste lo dejáis en los comentarios si no estoy suscrito también suscribirte que eso ayuda muchísimo somos ya casi 1800 eso me pone muy muy contento llegar a 1800 llegar a 2000 3000 eso es increíble para mí porque eso es gracias a ustedes que te que se están suscribiendo que me están comentando me dejan unos comentarios que yo quedo encantado con esos comentarios increíble en serio en serio eso me pone muy contento me motiva a seguir siempre seguir adelante con esto porque lo disfruto porque a ustedes les gusta y ya sabéis estas son sus recomendaciones como esta que es una de sus recomendaciones a cuarteto de nos todos pasan por mi rancho voy a admitir que esta canción no la había escuchado antes si hay muchas canciones del cuarteto que no he escuchado me gusta mucho soy bastante fan pero lo siento hay canciones que no he escuchado jamás y esto es bueno porque quiero hacer un vídeo quiero haber escuchado todo de cuarteto y hacer un vídeo y decir cuál es para mí para mí el mejor álbum tanto como producción musical como producción de las letras tanto el trabajo que llevó ese álbum todo para mí cuál va a ser el mejor así que voy a estar reaccionando a cuarteto seguidos todas las canciones que me habéis recomendado y que yo no escuchado para luego sacar mi propio análisis de cuál es para mí según el trabajo que se hizo en ese álbum el mejor así que ya sabéis sabéis que también pronto voy a subir mi primer álbum así que espero que les guste así que bueno no les quito más tiempo y vamos allá hostia me encanta cómo suenan las guitarras se los juro es mi instrumento principal la guitarra mi instrumento principal mi instrumento principal es la guitarra y cuando escucho cosas así todos pasan por mi rancho pero nadie se detiene siempre algún temor les viene que con nada los engancho y a lo largo y a lo ancho de esta historia singular nunca me pude explicar qué misterio se despierta todos llegan a mi puerta pero nadie quiere entrar hostia me encanta cuando roberto hace una canción y la narra porque no la está cantando obviamente él está hablando en esta canción pero me encanta como suena o sea como lo hace no sé si a ustedes les gusta eso o sea me encanta es que me gusta mucho cuando él está narrando digamos la historia de lo que va pasando aquí o sea imagínense él está diciendo aquí que que o sea vamos a escuchar mejor la canción pero es es fuerte es fuerte porque o sea así que nadie o sea todos quieren todos pasan por mi rancho pero nadie o sea nadie es que puede Puedo atraer Ya no sé que puedo hacer Un buen sitio es el que brindo Todos dicen que está lindo Y no se atreven a meter Ay, qué pena Ver la indiferencia ajena Ignorando mi tesoro Esa combinación de narración y canto de Roberto Es que a mí, no sé a ustedes Yo quisiera saberlo Pero es que a mí me encanta Cuando lo hace así Ay, qué pena Nadie entiende esta condena Roberto queriendo invitar a todos Roberto queriendo invitar a todos a su rancho Pobre, el pobre no Nadie lo quiere visitar Ay, hostia Me he cargado la imagen Cuando estoy desesperado Cierro sin llave la puerta Dejo la ventana abierta A ver si entra un trasnoche No, pero nadie se ha asomado Desespero puro, eh Ni siquiera un vil ladrón Hombre inocente, incauta Y esta amiga de la que va a dar Quien me echó esta maldición Ni lo roban, eh Ni lo roban, eh Ni lo roban, eh Ni lo roban, eh Hostia, qué bueno suena, eh O sea Qué bien suena Hostia, esta canción dura 5 minutos 8 segundos, eh Unos dicen que me vaya Que me mude a otro lado Y yo sigo acá sentado Porque pienso dar batalla A estas harta de canallas Y es que no puedo aceptar Morirme sin descifrar Por qué causa o qué carancho Todos pasan por mi rancho Y nadie quiere pasar Algo así decía, ¿no? Pero nadie quiere entrar Ay, qué pena Ver la indiferencia ajena Ignorando mi desorio Ay, qué pena Nadie entiende esta condena De estar solo Hostia, me gustó, me gustó No la había escuchado Es la primera vez que la escucho Y me ha gustado bastante Tiene una buena reflexión que dar Porque él habla De su rancho Y dice que Que lo mantiene limpio Que lo mantiene cuidado Que está ordenado Pero aún así La gente pasa por ahí Pero ninguno entra O sea No quieren entrar a su casa Y pues Hay muchas personas Es que yo no lo veo Como una casa Sino que yo lo veo Más que todo Como Lo interpreto De esta forma No sé si ustedes Lo vieron así Pero lo interpreto Es de que Él quiere Una amistad O quiere amistades Y todos Lo conocen Pero nadie Quiere pasar A ser su Amigo Digamos Así de esta forma Lo veo yo No como de ver No como de pasar A su casa Y convivir Sino como que Él siente una soledad Él se siente solo Y quiere Esas amistades Que saben Que están ahí Saben que pasan Por su alrededor Que se yo Pero que no pasan No se atreven A estar Eso es lo que entiendo yo No sé Que es lo que Entendieron ustedes Me gustaría saber En los comentarios Porque Más que eso Él habla de una soledad Y que estar solo Es jodido Pero estar solo Te enseña bastantes cosas O sea Amarte a ti mismo Aprender A todos Y concentrarte Pero siempre Se es Siempre se es necesario Estar en compañía De amigos Familiares Tu novia Tu esposa Siempre va a ser necesario Porque Estar solo Es jodido Estar solo Es jodido Así que ya sabéis Dejarme sus opiniones Aquí Las quiero saber Esta canción Es primera vez Que la escucho Me gustó bastante Que no me va a gustar De cuartetos Y es que son unos genios Y me gustaría saber Qué opinan ustedes Si llegaron hasta aquí Y lo vieron todo Quiero compartir con ustedes Eso Ese significado De esta canción Me gustaría muchísimo Me lo dejaran En los comentarios Y ya sabéis Por aquí Por aquí Podéis ver más De mi contenido Tengo muchas canciones Del cuarteto Donde reaccioné Así que espero Que les guste Y nos vemos En la próxima